Dale, hablando de los precios, te hemos dicho en varias oportunidades el aumento de varios productos y seguramente vos lo notas cuando vas al super, y como consecuencia de todo esto, hablaron de precios, se registraron bajas en los hipermercados, cayeron el 1% en agosto interanual, en tanto los de autoservicios, supermercados chinos, por ejemplo, sufrieron un descenso del 4%, porque por supuesto cuentan con menores herramientas para amortiguar el impacto. Fuentes del sector comercial afirmaron que esta caída fue del 4% en agosto contra igual mes del año pasado, y es por la recesión imperante, hay que sumarle que no cuentan con la espalda de las grandes cadenas para ofrecer promociones, para ofrecer bonificaciones, y hasta incluso muchas que te ofrecen pagos financiados con tarjetas. Bueno, estos, los más chiquititos, los chinos y los super más chicos, no lo pueden hacer. Sobre la actualización del Programa Nacional de Precios Cuidados, que abarca la regulación de 550 productos, persisten aún las dudas sobre el comportamiento del consumidor, porque como te decíamos, se está poniendo en práctica, de a poco, de a poco se van sumando varios supermercados. ¿Qué es lo que se está haciendo? Gracias.